Volvemos a contactar con nuestra compañera Miriam Villamellana que se encuentra en el Hospital La Paz, muy pendiente de otro posible contagio por ébola. En este caso hablamos de una médica intensivista. Miriam, ¿qué más nos puedes contar? Sí, buenos días. Aquí en el Hospital de La Paz las alarmas saltaban a última hora de la tarde de ayer porque ingresaba una médico de cuidados intensivos con fiebre alta y posibles síntomas de ébola, que además podría haber estado en contacto con algunos de los casos de ébola ya confirmados. Por precaución, los médicos de aquí del Hospital de La Paz decidían aislarla en una sala especial que tienen habilitada para estos casos y practicarle todas las pruebas. Hemos comprobado que ya de madrugada la médico abandonaba el hospital por su propio pie, pero todavía no tenemos confirmación oficial de cuál ha sido el resultado de las pruebas. Lo que sí sabemos es que el auxiliar de enfermería, que ha dado positivo en el Hospital de Alcorcón por ébola, ya se encuentra ingresada en el Hospital Carlos III. Pero hasta allí llegaba esta madrugada entre fuertes medidas de aislamiento.